¿Qué tal amigos? Pues aquí vengo, vengo a la casita. Personalmente no había venido, ¿verdad? Ando, como dice el bicho, ¿cómo dice? Viendo qué, cómo quedó, cómo está quedando. Pues ahí vi unas cosas blancas, no sé. ¿Qué ley? Le bajamos al radio, poquito. Pues aquí estamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí estamos grabando ahí. ¿Qué le pasó ahí? Héctor. Pero le quedó pintura, ¿verdad? Imagino. Sí, sí, le quedó mucho. ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Bien? Ahí va, ahí va. Los huecos, está bien. Es que este güey dijo que no me habló nada, está bien dormido, ¿no? Yo también le mandé un mensaje que venía para acá y no me ha llegado. Sí, me dijo, ay, que no vas a venir ahí así, voy a venir, pero no sé qué horas. Y luego me dice, tomo, tú ya acabaste, le digo, tú y yo ya estamos tablas. Tú ya te pagué, el que él es el que tiene que ir. Tómate tu tiempo, no hay bronca, ¿no? Pero pues entre más rápido, pues, más rápido te pago, ¿verdad? Entonces, estas van para acá y, ¿qué más? ¿Qué más? Tú dime. Bueno, mira, uno, dos, tres, cuatro. Ajá. Pero cuéntale ahí, se me ha quedado cinco. Sí, acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, no, hay cinco y un pedacito, ¿no? Ajá, sí. Ah, pues acá este lado es un poquito más grande. Ajá, vamos a tener que ocupar más. Sí, yo creo que otras tres para que alcance el baño también. Sí, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Tres más veces y otra vez. Ajá. Para que quede bien un largo todo. Sí, sí, sí. Entonces, este va a ser el último, ¿no? El baño ya para... Pues yo no sé por qué Lector alega eso. Ya no lo hemos arrancado, nunca hacemos el baño ahí, ¿no? Sí. Mira, el jueves voy a traer todo nuevo. Bueno, el zinc, lavamanos y el baño. O sea, a ver si le hagan. ¿Tú lo puedes poner, seguro? Sí, está bien. Sí, seguro, seguro. Oye, bueno. Otra pregunta, ¿eso va a quedar así o hay que...? No. Por mí no hay problema, ¿cómo la ves? ¿O se le va a pintar? ¿Se va a ser marcado? Sí. No, ahorita no se le van a ver esas rayas ni eso. Va a quedar más liso. Sí, pero no pintado, ¿eh? No, no, no. No le puede ser pintura. ¿Pero sí quedó blanco con...? Sí, 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 no importa, ¿no? Ya se está viendo muy bien, muy bien, muy bien. Está agarrando fondo. Sí. Ya el último, como todas las grandes edificaciones, ya la basura al último. ¿La puerta se cayó, la tumbaron, la quitaron por lo pronto o cómo? Es que yo no traigo llaves y... Ah, ok, ok, pero sí queda igual. Ok. Así es. Bueno, entonces, pues ahí va, amigos. El Héctor hasta el cooler se llevó. Hasta el cooler se llevó, Héctor. No, hombre. Ok, amigos. Bueno, ya está.